Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Hashtag. Esta noche tenemos un programa donde hablaremos con Daniel Zavala, hermano de Catherine Cando, quien lastimosamente falleció al ser intervenida quirúrgicamente el 10 de enero. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí, quiero expresarte mis condolencias y pues queremos saber, el día de hoy se efectuó una marcha, cuéntanos esta marcha. Así es, la marcha es justificadamente para que el pueblo, su pueblo de la reina, clame justicia. Justicia, encarecidamente a que las cosas se muevan más rápido, que las cosas se den en su lugar. Ya hay mucha investigación dada y realizada para que esto ya no quede impune, para que ya no cayemos. Y a la vez hacer un llamado y un comunicado a la ciudadanía, a esas jovencitas, que lo piensen bien antes de hacerse alguna cirugía estética. Que los médicos deben ser preparados psicológicamente para que así hagan conciencia y le digan a la muchacha, a la niña o a un adulto que es una cirugía riesgosa. Daniel, ¿por qué tú crees que tu hermana se hizo esta cirugía? Yo más pienso es porque fue muy persuadida. Ella, inclusive hay ya declaraciones de ella, pruebas, que ella no se quería hacer la cirugía. Ella hasta quería donar a algún niño con labial esporino, algún niño referente, alguien que lo necesitaba. Pero ver que este médico no se quiso ganar algo, la persuadía mucho, la invitaba a que sea partícipe de estas cirugías con él. E inclusive tuvo una reunión con mi madre. Yo no sabía nada de esto. Yo me enteré al último ya en la fecha del deceso. Mi hermana siempre confiaba en mí en sí, mi hermana siempre confiaba en mí, pero desgraciadamente ya cuando estuvo a tenerse un enamoradito, hay ciertas cosas que me ocultaban porque estaban lo loco y tremendo que yo soy y cómo yo iba a reaccionar en ese momento. Entonces me cuenta mi madre que inclusive han tenido una consulta con este tipo, ¿no? Y el tipo le decía, mi madre le decía, pero dígale doctor, dígale el riesgo que se corre, porque igual esto no es nada fácil, es algo complicado. Le mostró relativamente ejemplos como la reina de Kenia cuando murió, una simple cirugía, o sea que le explique al doctor, a mi hermana eso. Y el doctor dice que ese rato ha dicho, yo tengo las mejores máquinas del mundo, nada, a mí nunca me ha pasado. ¿Tú piensas quizás que hay alguna evidencia de que ella fue persuadida para operarse? Así es, tenemos evidencias, relativamente eso es algo muy privado, eso es algo que mantiene mis abogados al tanto, es algo un poco más técnico sería y yo me limito a hablar de cualquier cosa, de este tipo de cosas, de las evidencias más que todo. ¿Qué hay de cierto que el doctor que operó a tu hermana no tenía las acreditaciones necesarias, que solo era un médico general y pues? Ese oficio ya la fiscalía lo hizo, lo mandó a pedir para que realmente se oficie y se acredite ya en realidad de que no era un médico cirujano. Relativamente yo no estoy al tanto de eso, eso está al tanto como te digo mi abogado. Yo estoy por la parte más humana, por la parte más humana, por la parte más dolorosa, porque esto me calma el dolor. Esto me hace, a mi hermana le gustaba mucho ayudar, le gustaba mucho, hace poco le di un televisor a ella para que lo rife y done, porque ella me dijo que necesitaba, antes de Navidad, donar a niños juguetes. Entonces yo le cedí eso y le dije, le di la idea que haga eso y ella lo hizo y lo cumplió. Cuando tenemos fotos, todo de donde ella va, donde estos niños y créanme que era una niña mucho que le gustaba esto, estos actos benéficos, tenía proyectos, no solamente con Durán, sino otro proyecto de ser reina del Guayas y que por medio de su belleza, porque aparte era muy inteligente. ¿Cuál era su sueño? Leí que ella quería ser médico cirujano. Médico cirujano, así es. Ese era su sueño. Lamentablemente, en estos casos no hay palabras y tampoco hay definiciones al decir que a mi hermana le quitaron un sueño, le quitaron una meta. Y solo esperamos eso, que se haga justicia. Daniel, yo estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo tienen muchísimas preguntas acerca de lo que pasó, especialmente jovencitas, que como tú dices, son las que corren el riesgo de verse presionadas. Ustedes pueden escribir a hashtag guión bajo Daniel Zavala y nos pueden hacer sus preguntas en este momento. Daniel, ¿cómo era tu hermana? Ya la has descrito un poco ahora. Exacto. Hoy día estuve haciendo un documental de ella en un canal amigo. Estuvimos haciendo un documental de cómo era ella. Fuimos hasta su escuelita, porque yo la iba a dejar a la escuelita de ella. Que inclusive le dije al chico, al que está haciendo el documental, le dije que mi hermanita de chiquita me decía, a mí, ñaño, ñaño, todo el mundo quiere esos zapatos, eran unos Venus. Ella tenía sus mejores zapatitos para educación física. Y ella quería esos zapatos, quería esos zapatos, porque todo el mundo tenía, los niños eran de bajos recursos. Y ella nunca, nunca era una chica que se acomplejaba a nada. Era humilde, sencilla, con su sonrisa, donde iba, donde iba, llamaba la atención por ser carismática. Y por lo visto también, le gustaba mucho estas obras sociales. Eso, ahora último, es que yo compartí más con ella, por lo que ya crecen. Es como mi madre, que en su dolor siempre dijo, los hijos no me gusta que crezcan por este tipo de situaciones, porque ya toman sus propias decisiones. Y mi hermano, y mi madre también está que pide algo, que relativamente ya las decisiones tome un joven a los 21 años, como en otros países. No aquí como ya 18 años, eres mayor de edad, y los jóvenes de hoy en día pasan haciendo muchas cosas. Y relativamente ahí es donde vienen las consecuencias. Daniel, hay una polémica, porque se dice que la cirugía plástica fue un regalo del municipio al momento que tu hermana quedó reina. Y hay por otra parte que dicen, pues que no, que fue algo que el doctor se acreditó y que no es así. Tú cuéntanos. En sí, esos datos también tiene mi abogado. O sea, yo en cuestión de premios, que también tiene, un carro también tenía ella, o sea, lo obsequiaron por la premiación que fue de reina de Durán. En sí, yo no estoy muy empapado de eso, de esa información. Yo lo que sé es que el médico, como me dijo la alcaldesa, ya en un ámbito de amistad, porque el alcaldesa y yo, y el coordinador, que yo lo conozco el coordinador de ella mucho tiempo, no solamente por ser coordinador de la alcaldesa, ya lo conocía mucho tiempo atrás, ellos me dijeron en sí que el médico fue el que se ofreció a dar un auspicio relativamente acá, a la alcaldía. De ahí, no estoy muy empapado sobre el tema, eso mis abogados lo están haciendo con mucha privacidad, por eso te digo. ¿Qué apoyo te estás recibiendo de parte del municipio? Sí, le estoy recibiendo apoyo como homenajear, ya se dictó de que la reina de Durán ahora ya no se va a llamar reina de Durán, sino reina de Durán caterincando. O sea, me están apoyando con estos tipos de homenajes, cuando, por ejemplo, voy a la marcha, me apoyaron mucho. ¿De qué manera? Me apoyaron con lo que es sillas, banderines, con cosas así materiales que me están apoyando. Y aparte, me está dando la primicia para que el caso siga más adelante. Como, por ejemplo, mañana ellos me entablaron una reunión con el ministro fiscal y muy pronto con el ministro del interior. ¿Por qué todo este tipo de cosas? ¿Alguna irregularidad quizás? Eso mis abogados me mencionaron y mañana hay una rueda de prensa muy importante de las 9 de la mañana que han visto mis abogados alguna irregularidad al caso. Eso es lo que mañana ellos dictarán. Ellos mantendrán en sí la rueda de prensa con toda la prensa a ver qué nos dicen de este tipo de irregularidad que hay. ¿Qué hay de cierto de que la Comisaría de la Salud pues encontró irregularidades dentro de la clínica donde se llevó a cabo la operación? Ya, eso faltaba una denuncia. Ya entablamos la denuncia y el fiscal impulsó a que dé esas pruebas de irregularidad. El fiscal es el que impulsó a que ya las pruebas de irregularidad lleguen a casi oficio. Entonces eso ya está en manos de la justicia. Como te dije, datos técnicos en sí se mantienen muy en privado muchas cosas y en sí esperemos que se haga justicia. Que por eso fue la marcha de aquí en nuestra reina de Durán. La marcha de la Salud es la marcha, aparte de justicia, es la conciencia. Para que la gente vea que ya relativamente cuiden de un hermano a una hermana, de una madre a su hija y de un padre a su hija. Que vean qué es lo que pasa, con quién se relaciona. Porque, como te vuelvo y te repito, alguien que no quiere algo y que la persuada de una manera tan, tan, tan inteligente, créeme que es una pena. Es una pena. Sí. Daniel, la fiscalía dio orden de captura para el doctor y para dos de las personas que participaron en la operación. ¿Qué hay de eso aquí? La orden de detención solo está para el médico. O sea, para el médico está la orden de detención. Unas dos personas fueron a rendir su versión, supuestamente, porque no está nada dado. Ellos ya rindieron su vención, que es la anestesióloga, que se me dio mucha pena lo que oí de parte de ella al recibir la versión, que ese rato ella se me acerca a pedir la abogada el sentido pésame y yo le hice un lado y le dije, a esta hora, dos semanas muertas de mi hermana, me vas a dar el pésame y crees que yo te lo voy a recibir. Discúlpame, pero por más humano que sea, por más que te lo quiera dar, no puedo. ¿Cuál es la versión de esta anestesióloga para lo que pasó ese día? Relativamente, son datos muy técnicos que eso sí, se mantiene muy en privado, pero lo que sí te puedo decir es que mi hermana sintió mucho dolor. Y al ver un hermano que hay, todos mis hermanos, todos mis cuatro hermanos que ahora en la actualidad, a mí me tienen como un guerrero, como alguien que lucha por ellos. Me ven ahora como decaído, me ven un poco enfermo, por lo que, ¿sabes qué? Es algo de que tú te levantas, como aquí está mi esposa, y ella me ve y me dice, te vas a enfermar, te vas a enfermar. Y ella me ve, y me ve llorando a cada momento, que me recuerdo algo. Mi mamá, por ejemplo, ayer se desplomó, en llanto, porque es algo que no lo podemos creer. Y a veces la gente no hace conciencia y no entiende de que puede ser un hermano, pero no es un hermano como yo compartí con mi hermana. ¿Cómo te enteraste de esto de aquí? No estabas al tanto de lo que estaba pasando, de que ella se iba a operar. Así es. Esto fue, yo tengo un negocio de, un negocio nocturno, que es una discoteca. Ese día tenía un evento. Yo me desperté diez y media de la mañana, me fui allá a hacer arreglos, y mi mamá supuestamente había salido, porque me dijeron, cuando yo ya investigué, que a las ocho y media habían llegado allá. Ella, mi mamá y el novio de ella. Entonces mi mamá sabe que yo no, yo no tolero este tipo de cosas. Ese mismo rato lo hubiera parado yo. Entonces, cuando yo estaba negociando algo, porque me fueron a negociar algo, me llama mi mamá cuatro y cuarenta de la tarde, casi cinco de la tarde. Me llama, y me dice por teléfono en shock, mi mamá, que gagueando y todo eso. La Katy, la Katy me dice, y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con la Katy? ¿Qué pasa? Murió, me dice. Y yo, créeme, que el día de ayer yo la había visto, me dio un abrazo. Siempre cuando ella llega a mi discoteca, me da un abrazo. Año, te quiero mucho. Las piernas se me congelaron, no sabía para dónde ir. Me fui rápido a la clínica, me fui rápido a la clínica, llegué como en cinco minutos, diez minutos, porque estoy cerca, la discoteca mía es en Urdesa, es cerca de ahí. Cuando yo la veo a mi madre de rodillas, créeme que jamás esto ha pasado en mi familia. En mi familia no hay ningún muerto. Mi abuela hoy cumple, por cierto, mando un saludo a mi abuelita, Soledad Chacna, está cumpliendo ya casi 90 años. Y nunca nuestra familia ha sido de datos, diré, de enfermedades. enfermedades. O sea, nunca hemos tenido ese malestar por parte de nuestra familia, que ha tenido enfermedades, venerias, o alguna enfermedad de cáncer, alguna enfermedad, nada, ni una. Entonces, yo cuando la veo a mi madre ahí, llorando, le digo, pero qué pasó, qué pasó. Me dice que la tienen en cuidados intensivos desde las ocho y media de la mañana. Y yo me desesperé. Le dije, ¿cómo así? Pero, ¿cómo la viste? No me quieren decir nada, pero ya la vi muerta, porque a ella la habían hecho subir a las cuatro de la tarde. Y dice que le vio los ojitos para arriba. Como un muerto, como que tú veas un muerto. Entonces, yo corrí, me acuerdo que el guardia que estaba al frente se me estopulizó y ya te imaginas el resto. Como mis hermanos me tienen como un herredo, como un miedo. Entonces, yo lo abrí, comencé a volverme loco, a hacer disturbios y me fui arriba de mi hermana. Daniel, realmente me ha impresionado mucho todo lo que nos has, pues, confesado en este momento. Tú y tu familia, ¿qué exigen en este momento? Solo exigimos justicia. Que, aparte de la justicia, como te dije, como te dije hace un momento, tal vez, mi hermana era no misionera de Dios. Dios siempre impone una misión a cada persona. Tal vez esta vez le tocó a mi hermano, pero para que exista alguien que ponga un pare a él. Entonces, yo lo único que quiero, aparte de la justicia, es que hagan conciencia a la gente de esto. O sea que el perder a una persona con la que compartías todos los días en tu casa y ya no verla más. Es como le decía a mi madre, por último, yo ya viví. Yo ya viví. Relativamente, los llantos pueden ser una semana, dos semanas. Pero esto va a ser toda la vida. Va a ser un hueco que no se lo deseaba ni mi peor enemigo. Daniel, por este suceso, bueno, las autoridades, como tú bien dices, hay que concienciar. Han tomado pues la decisión de monitorear clínicas donde se realizan este tipo de... Lo están haciendo. Lo están haciendo. Sí, lo están haciendo. Ahora veo muchas noticias que ya están haciendo este tipo de cosas. No sé si tendré de enemigos míos ahora, cirujanos estéticos, como salieron algunos algunos cirujanos que ahora ya no tienen pacientes, que... Pero... ¿Cómo yo puedo vivir? O sea, no entiendo cómo yo puedo vivir ver muerto a alguien por tus propias manos. O sea, no lo entiendo. Créeme que yo no pudiera tener mi conciencia tranquila. ¿Tú quizás piensas que esta fue la misión de Katherine? porque esto ha temorizado tanto a casi a todo el mundo que ha pasado por medio de nosotros los hermanos todos hemos hecho este tipo de cosas y... y créeme que aquí como la ven todos era una niña muy preciosa. Ella fue reina de Durán y será la eterna reina de Durán. Así es. Pero piensas que los certámenes de belleza pues tienen algo de responsabilidad en esto por la exigencia. En sí, no. En sí, no. O sea, en un concurso como decía mi hermana las incitaba a las muchachitas para que vengan participen que son gente seria. En sí, no me voy con este tipo de cosas sino que el acto de conciencia es de la madre hacia la hija y del médico. Que le haga que no solamente a una muchachita a cualquier persona que le diga psicológicamente que es un riesgo que le hable claro que le hable crudo sería la palabra ideal. Que esto es algo muy riesgoso. A eso es a lo que yo voy. A eso es a lo que yo llevo todo esto aparte de la justicia. ¿Tú piensas que quizás esto fue lo que faltó o quizás fue de un día para otro? Bueno, leí que la clínica no quiere dar las historias clínicas de la humana. Falta documentación. ¿No se firmó ningún papel antes de que ella entrara a la operación? Algo así estuve escuchando por medio de mi madre que firmaron un documento pero eso no se le acredita a lo que está pasando en ningún momento. El acto de responsabilidad lo tenemos no solamente desde una cirugía estética estética sino dentro de cualquier cirugía. En realidad nosotros mismos sabemos que cuando nos toca nos toca cuando nos toca morir nos toca morir pero no de esta manera. Daniel, ¿cuándo se conocerá el resultado final de toda esta investigación? Es un proceso que dura mucho tiempo y a la vez mañana afilan unos detalles más precisos y más fuertes pero ya como te dije esta información es súper súper delicada que está en manos de la justicia de la fiscalía y mis abogados pertinentes. ¿Se conoce el paradero de la persona pues qué? Para nada. supe que tenía que rendir versión y yo estaba al pie cañón ahí quería verle la cara. ¿Él no ha rendido su versión? No ha rendido su versión para nada. Yo quería verlo mirarlo fijamente y solamente hacerle una pregunta. ¿Qué pregunta le harías? Eso me mantengo privado esa pregunta se la haría él solo solo con él. Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí comprendemos tu dolor y comprendemos que hay cosas pues que no vas a poder decirlo por favor preguntas que tengan pueden enviarlo a hashtag guión bajo Daniel Zavala una vez más sentimos mucho tu pérdida y pues lo mejor para ti y tu familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias amigos nos vemos la noche de mañana un beso para todos. Chau. Zavala chau. Gracias. 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 Gracias.